Esta receta que vas a hacer, esta manzapán, la verdad es que me gusta mucho, mamitas, abuelitas, vienen ya las vacaciones, doce manotas, a ver que hacemos con los niños, pero esta es una receta que se la podemos dar a ellos. Pero bueno, acá tenemos chocolate blanco ya, lo vamos a meter al microondas para que se nos derrita. Un consejo que me dio José Raffo, mételo 30 segundos, lo sacas y vas viendo, otros 30 segundos, hasta que quede, vean. Bueno, aquí tenemos las manzanas. ¿Cómo te ayudo yo, amiga? Usted le va a poner el palo a las manzanas. Pues yo les recomiendo esta manzana porque es dulcecita, pero también a los que les gustan lo agridulce, pues está la verde, ¿no? La verde, órale. Y acá está otra. Tres, tres, venga. ¿Cómo no? La verde es muy rica. Venga. Esto si lo hacen ustedes, ya para que los niños entonces puedan jugar con el chocolate. Oye, Gaby, esta es una creación que tú propusiste para cocineros mexicanos, hoy existe urbanamente. Pues a mí, a mí como me encanta el mazapán, yo la propuse así. Yo no lo he visto, ¿eh? Pero seguramente fue alguien que así le había ocurrido. ¡Tremelo! Esa es la exclusiva de Gaby. Para que veste, ¿eh? Y ahora sí, metemos. De vecina a cocina de autor. ¡Exacto! De vecina a cocina de autor, ¿eh? Aguas. Mira, yo estoy aquí haciendo un poquito el bowl inclinado para que entonces nos pueda cubrir todo. Y entonces ahora sí, lo pasamos al mazapán. ¡Qué bravo! El mazapán es muy fácil de desbaratar, lo compran en la tienda, en donde ustedes ahí quieran y con la manita, pues... Pipe, ¿cómo ves esta mezcla de fruta fresca y chocolate? La verdad se me hace una muy buena opción porque el chocolate le va a hacer que se pegue a la manzana, pero además el mazapán es súper nutritivo. Nos va a ayudar muchísimo, le va a dar energía a los niños. Va a ser... El mazapán normalmente es de cacahuate. Entonces, eso es una excelente colación, ya sea para adultos o para niños, ¿no? Me encanta lo que está haciendo la vecinita. Eso. Realmente muy rico, muy bueno. Y mira, acá Toñito ya me está ayudando también. ¡Ay, uy! ¡Me encanta esa canción! ¡Qué llegó! ¡Qué llegó! Pero me falta un paso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nada más lo metemos al refri para que entonces ya se... Ah, sí, 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 sí. Con el calor de ahorita no aguanta el chocolate. ¡Delicioso! ¿Qué le parece esta manzana manzapán, perdón? ¡Manzapán! Creación de la vecinita. ¡Chulada! Maravilla. ¿Qué fue? A ver, platícanos cómo fue que lo hiciste, mija, por favor. Fue la manzana con chocolate blanco. Yo le puse chocolate blanco, pero me están preguntando, ¿qué otra cosa en vez de chocolate? Puede ser miel, puede ser fondant, puede ser filoncillo, puede ser caramelo. Pues ahora sí que ustedes vean y que el mazapán se le pegue bien, ¿no? Y ya al gusto de cada quien. Y al final, pues el mazapán. Sencillita, la metemos al refrigerador unos minutitos. Y ahora sí, Rael. A ver, ahora sí. Cocineros mexicanos. Cocineros mexicanos.